Y continuando en este bloque, le mostraremos nuestro viaje que realizamos a la fábrica de JCB en Inglaterra. Ahí conversamos con el arquitecto Ramón Orue de la empresa Itazá. Arquitecto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención aquí en una de las tantas fábricas que recorrimos en Inglaterra? Bueno, la que más me llamó la atención fueron las plantas de fabricación de las retroexcavadoras y de las palas cargadoras. Son realmente fábricas impresionantes, la alta tecnología que utilizan, el sistema robotizado de cortes, de chapas y de elementos, el montaje de los motores, la fábrica de los pistones. No sabíamos nosotros que todo esto se hacía acá en Inglaterra y que hacían todo en una planta. La tecnología que utilizan es de más alto nivel mundial. ¿Qué importante es ver ustedes como usuarios de máquinas para construcción, cómo se fabrican y con qué calidad se fabrican, en este caso las máquinas JCB, para poder saber cómo se van a desempeñar en las obras? Claro que sí, para nosotros es extremadamente importante, sobre todo por la durabilidad de los equipos, para ver sobre todo también esta tecnología que se está implementando ahora, del monitoreo de todas las máquinas. En el caso nuestro, una máquina JCB 220 está siendo monitorada desde aquí, desde Inglaterra. En caso de que tenga algún desperfecto, algún problema con la parte de aceite o eléctrico, automáticamente nos comunican a nosotros que esa máquina está detectando algún problema. De manera que nosotros podamos solucionar en el instante y no tener una máquina parada. También importante al ver esto es la durabilidad de la máquina. La durabilidad de la máquina que al ver la tecnología que se utiliza y la forma que se trata el material, sabemos que es una máquina prácticamente eterna, no creo que eterna, pero de muchos años de vida. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo estas fábricas y también dentro de muy poco tiempo ya nos vamos a la cantera para ver in situ cómo trabajan estos equipos. Sí, queremos visitar la cantera sobre todo para ver cómo trabajan los operadores también, para ver de ayudarle a nuestra gente o tal vez enviarle a uno para que vengan a estudiar acá cómo operar las máquinas para quitarle un aprovechamiento del 100%. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes.